Bien, ahora vamos a conversar con Ricardo Vega Iona, el expresidente del directorio del grupo OHL, el grupo Obrascon Huarte Lain, una constructora española con más de 100 años de experiencia. Vamos a conversar con él sobre los proyectos, los que están sobrevolando, los que están ejecutando, los que piensan eventualmente ejecutar también y qué es lo que tienen para ofrecer en nuestro mercado como un consorcio, como un grupo experimentado en la industria. Ricardo, buenas noches, gracias por venir al programa. Antonio Bruno, gracias a ti, muchas gracias. Preséntame por favor el grupo OHL. Básicamente, realmente tiene cuatro grandes unidades de negocios, pero hablemos de tres, que son las que están en Perú, porque hay una que solamente opera en México y en España. En Perú tenemos concesiones, tenemos construcción y tenemos, digamos, lo que se llama en inglés, los EPCs en castellano, proyectos ya de en mano, que es la integración de obras. En Perú, para gusto nuestro, en el coro tiempo que tenemos acá operando como grupo, ya en forma integrada, operamos en las tres áreas. En concesiones tenemos ya una, que es la Trujillo Pativilca, la cual está en desarrollo. En construcción tenemos obras privadas en minería, por ejemplo, la propia carretera nuestra y algunas obras del Estado peruano. Y en la parte de EPCs hemos tenido, con gran satisfacción, el poder duplicar la planta de fraccionamiento de gas del petróleo en Pisco. Tenemos un proyecto muy lindo en Brocal y también otro en Volca. Interesante, digamos, la forma como han diversificado, ¿no? Porque no solamente están, pues, en construcción y únicamente, pues, haciendo un tipo, un perfil de desarrollo, sino están metidos en varias oportunidades, en diferentes industrias y en varios formatos, ¿no? Eso es lo importante. O sea, son bastante versátiles como empresa. Y en la parte de EPCs, como tú me dirás, hay una diversificación, porque tienes tú, por ejemplo, un puerto, una fábrica de fosfatos, cementeras. Claro, claro. Ahí tienes, pues, de todo, ¿no? Ahí entra de todo. Cuéntame la experiencia, Ricardo. Tú eres un empresario de reconocida trayectoria en el medio. ¿Cómo te ha ido trabajando con el estado de interlocutor, por lo menos en las fases de gestación de los proyectos? Tu experiencia personal, ¿ha sido una travesía tan difícil como suena? Es complicada. Es complicada. Y mira que tienes excelentes colaboradores en el sector público también. Yo digo que no es tanto el problema de la burocracia, sino de los reglamentos, ¿no? Esta liturgia, digamos, que fija... La parte normativa alrededor de... Es terrible, es terrible. Y luego, luego, eso de que todos son deshonestos, que todos son ladrones, que todos somos malos, esta cosa la persecuta, que al Perú lo reubican en el campo empresarial y en el campo político, Bruno. Por supuesto. Porque ahora todos los problemas que tenemos hoy día en el país de desunión política es por... Persecutas. Tal cual. Yo te persigo, tú me persigues, y entonces nadie avanza en nada. Todos son policías y ladrones, el eterno jugador, ¿no? El pánico, el pánico a la conflorida, ¿no? Entonces es un tema muy complicado. Llegó una oportunidad a un gran amigo mío le dije, oye, este... Pero, por favor, tú debes apoyar en esto. No, me dijo, yo no firmo. Le dije, pero, ¿por qué no firmas? Tú eres un tipo experimentado. ¿Cuántos años tengo yo en este sector? Me preguntaron a mí. Le dije, oye, toda una vida. ¿Por qué crees que duro? Bueno, porque eres capaz. Porque firmo poco. O sea, hay un temor, Bruno, a asumir una responsabilidad. Entonces, es bien complicado. Ahora se ha hecho un esfuerzo muy grande, sacando leyes, por ejemplo, para favorecer el tema de las expropiaciones, el movimiento de, digamos, de todas las interferencias que te impiden avanzar en una obra pública o una IP. Pero tienes acosado también grupos de facilitadores. Yo le pregunto, y los facilitadores que tienen muy buena voluntad, ¿qué hacen con la liturgia que te comento? Que te atrapa, es una cosa que te atrapa. O sea, son unos, un Estado, una gerencia estatal y unos reglamentos para un país que era así. Sí, pues. O sea, es otro país. Es como que tú, imagínate, ustedes estuviesen alejados de la digital. Claro, no, no. O con el televisor, pues, de caja de madera. Sería un absurdo. Es una cosa de locos, realmente. Desproporcional, digamos. Así es. Pero quiero insistir en tu experiencia. ¿Qué cosas cambiarías? Digamos, el marco legal, la parte normativa que me estás mencionando, sería tu punto de partida. Una simplificación, realmente, de trámites, silencio, objetivo, donde sea positivo, clarísimas disposiciones de defensa del vulnero público cuando eres acusado. Correcto. Hasta que sea culpable. Claro, hasta que se muestre, digamos. Y no hay que pagar y tal, ¿no? Inclusive, debía haber un defensor del empleo público, porque estamos realmente atracados. Tú te encuentras con... Tú recuerda que también hay un tiempo corto, Estado, como opción del público. La cosa es posible. Sí, claro. Yo no sé, sería suertudo. No tengo unas... No, no tiene ninguna mochila. No quiero saber ahora por qué. Pero todo lo demás... Yo llegué a tu inversión y me encontré con gente que estaba con unos juicios, ¿no? Y luego, a pesar que las leyes permitían, digamos, a esta gente favorecerla con el apoyo jurídico, es dificilísimo de conseguirlo. Es una cosa muy complicada. Muy complicada. Una pena, ¿no? Y ahora, pues, que tanto se necesita, ¿no? Por las razones que todos conocemos, tantas iniciativas que podrían darse mucho más rápido, gestarse y desarrollarse en nuestro mercado de una manera mucho más limpia, transparente, rápida, fluida, en un escenario donde es tan necesario, es una pena tener todavía esas restricciones, ¿no? En fin, pero eso ya es materia de otra conversación, Ricardo. Quiero regresar al grupo. Este es un grupo español con mucha trayectoria. Me llamó la atención más de 100 años. Cotiza en bolsa, ¿no? Digamos, lo que pasa es que OHL son las siglas de varias compañías. Correcto. Entonces, Obrascon, que es la original, tiene más de 100 años. 102, me parece, en este momento. Si no, comete un error. Y a raíz de esta empresa, se empezaron a comprar otras y se ha formado un conmemorado muy importante, ¿no? Con ingresos anuales del año pasado de algo más de 1.000 millones de euros. Ya, o sea, es un... Y una cartera en que es corto y largo plazo de más de 50.000 millones de obras por ejecutar. Ah, ¿sí? Sí, sí. Es un grupo potentísimo. ¿Y el interés particular en el Perú? Sí, realmente, realmente, este es un grupo muy interesante. Digamos, es un grupo que va a dar un poco a mencionar al hombre que lo conglomera en los años, ¿sí? Que se llama Juan Miguel Villarmil. Juan Miguel debe estar en este mes que viene por cumplir los 72 años, ¿verdad? Ok. Y trabaja todos los días del año. Sí, activo. O casi todo, ¿no? De repente tomará... Algo en agosto, algo en agosto tomará. Algo en agosto tomará de vacaciones, ¿no? Entonces, un individuo que lo que ha hecho con gran talento en el año 2002, cuando Europa estaba de moda y España era un boom, él pronosticó con un cierto cuidado que el consumo de ladrillos estaba siendo ligeramente más alto que lo que él consideraba razonable. Primero, se alejó de lo que era la construcción, digamos, este... el negocio del bill, si en cambio el término, se quitó un poco de eso y se internacionalizó. El grupo, siendo español y cotizando en el IBEX de Madrid, tiene el 93% de la EBITDA generado fuera de España. En solo 10 años. En solo 10 años. 11 años. Ah, sí. Por un cambio de estrategia, sí. La capacidad de... Y si tú ves la cartera, cómo ha crecido la compañía, realmente es un caso que en España se estudia mucho de las cosas que ha hecho con Miguel. Es un tipo realmente muy capaz, que ha formado un equipo de gente muy, muy preparada. Y él se enamoró de Perú. Él pasó por aquí muchos años, viviendo cosas y tal. Pero ahora, unos años atrás, conoció mucho a Carlos Quizon, que en paz descanse, que era el dueño de la constructora Quizon Pacheco en esa época. Y él compra la constructora. Ahora es constructora TP Perú. Desgraciadamente, cuando se hacía la compra, Carlos muere. Y entonces Juan Miguel pierde este gran socio peruano que hubiera sido, que hubiera sido Carlos, ¿no? Correcto. Y al poco tiempo de esto, me invita a mí a que preside el grupo. Que para mí es una cosa nueva, porque yo de construcción he tenido una experiencia muy corta. Claro, pero de gestión y tu capacidad de liderazgo primarapos, ¿no? Y los almanaques. Y los almanaques, claro. La experiencia, sobre todo. Yo también cuento. Por supuesto. Y más en negocios de esta naturaleza, donde hay tantos frentes. Yo estoy muy contento porque te pones a pensar, digamos, un empresario mediano como yo, de primera generación, que he tenido triunfos y fracasos, poder, digamos, jugar en esta liga, digamos, o sea, exagerando, ¿no? Exagerando. Yo casi no tengo límites, digamos, a la capacidad de crear de grupo que yo coordino en el Perú. Te comentaba antes de que inicie la entrevista, digamos, a las cámaras, las IPs. Tenemos IPs de las cuales todavía no puedo hablar, pero, Bruno, varias en gestación. Iniciativas privadas que ya están presentadas, inclusive. Una que esté en discusión con el municipio de Lima, que saldrá, espero yo, rápidamente, la conversaremos contigo. Por supuesto. Y luego varias más que las mantengo en reserva porque... Me imagino, me imagino lo... Y lo respetamos, ¿no? Pero la cantidad de millones que el grupo está dispuesto a impedir en el Perú, el grupo está enamorado de Colombia, enamorado de Perú, enamorado de Chile. De esos tres países en la región. Así es, y somos muy fuertes en México. O sea, en el arco pacífico, en México, que estamos en la Bolsa, en la Bolsa de México, la compañía Miguela, que cotiza en la Bolsa de México. Ah, también, también cotiza. Cotiza en la Bolsa de México. Y estamos ahora en Perú, mucho más fuerte que en Colombia. En Chile son más antiguos, pero acá en desarrollo más rápido. Y, bueno, es una zona en la cual el grupo ha decidido aterrizar en forma definitiva, ¿no? Qué bien. Qué bien, porque, digamos, a mayor cantidad de empresas parecidas, más desarrollo, ¿no? Estas iniciativas privadas que estás mencionando. Por ejemplo, solo en el tema de estacionamientos, que hace una falta, pues, maradísima. Bárbara, ¿no? Estacionamientos subterráneos. Yo calculo, pues, no sé, en Lima pueden haber 20, 30 espacios, digamos, como número mínimo. Y, bueno, la demanda es bárbara. Ahora que vamos a tener Bruno, justamente, además, un artículo, no sé si ha sido hoy o ayer, ¿no? En la cual, ya no como científico, sino más bien como vecino de Minas Flores, en la cual reclama, digamos, que una IP de un colega y competidor nuestro, aprobada por un municipio, tiene una dificultad para ejecutarse por un tema del Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura, la dificultad que tiene, digamos, es que la capacidad instalada, perdón, de arqueólogos es insuficiente para el nivel de descubrimientos que tú puedes tener en un país con una cultura tan antigua como la peruana. Claro. De repente, aquí, si grabamos un par de pesos, Va a haber un templo, por supuesto. Entonces, es muy complicado. Y eso, por ejemplo, las obras, la carretera nuestra, por ejemplo, la conexión que nos ganamos, perdimos una que es una maravilla, perdimos la Trujillo Suyana, ganamos la Trujillo Pativirta. Esta que es la nuestra, hemos tenido problemas de rescates arqueológicos. Ah, sí. Y yo no puedo decir que no nos apoyen en el Ministerio de Cultura. Sí, pero hay una capacidad instalada de seres humanos insuficiente. Claro, una restricción física. Está bien, está bien. Te voy a repetir, Bruno, un Estado, un país que ha crecido en forma descomunal en los últimos 15 años y su gerencia total se ha quedado... Sí, pues no ha acompañado, ¿no? No ha acompañado. No ha acompañado. Bueno, saludamos, saludamos, Ricardo, la presencia de estas empresas, saludamos las iniciativas que puedan tener de desarrollo, sobre todo, pues, está asociado a la infraestructura, ¿no? Ustedes deben tener perfectamente claro los grandes vacíos y las grandes oportunidades que tenemos, pero están cantaditas. Uno sale del país y se da cuenta, realmente, en términos de infraestructura, en lo atrasado que estamos, ¿no? O sea, por un lado vivimos, pues, el sueño peruano, como se dice ahora, pero por otro seguimos, pues, con unas deficiencias tremendas, ¿no? Pero, aparte, este dinero público y privado, haciendo cola. Claro. O sea, todos los problemas que tú quieras de incentivar la economía, lo único que tú requieres es un sacacorchos. Tal cual. Y sacar el corcho de la botella que está impidiendo que sacan todas estas ideas. Esperemos, pues, que el Estado reaccione poco a poco, pero con, digamos, la secuencia más importante, dándole prioridad a lo más importante. Bueno, vemos qué es lo que pasa en el día. En fin, muchos temas, Ricardo. Quiero agradecerte por participar aquí en el programa y desde ya invitarte cada vez que tengas una buena noticia que compartir en términos del desarrollo de la infraestructura. Encantado, Bruno. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Igualmente, cuando tengas alguna duda, digamos, de los sectores que estoy yo envuelto, por supuesto. Encantado de verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ricardo Vega, presidente del directorio del grupo OHL, estuvo con nosotros. Ricardo Vega Iona, más conocido empresario peruano, estuvo con nosotros. Regresamos, señores, tras la pausa. No se muevan. No se muevan.